MÚSICA ¡Es foracero! ¡Preparad a la trampa! ¡Ahí está! ¡Ahí va eso! ¡Me está! ¡No me jodas! ¡Te voy a dar! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Te vamos a romper! ¡No sé! ¡No sé! ¡Arriba eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡De lo arrastramos! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Si lo vlademe! ¡Suscríbete! ¡Me he encontrado! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Los para ahí están! ¡Sujetadlo! ¡No te creen nada más! 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 ¡No a tendrás que necesitamos! ¡No la tendrás de que salir! ¡chenco! ¡No! ¡No te creen nada más! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!